hola gente bienvenido al canal estamos aquí con resident evil jaja aquí está con la demo que no le ha tocado no le jugado tenemos una hora para jugar la voy a empezar por la aldea salemos de la aldea guau 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 que ganitas le tenía este juego aquí son exactamente gente las 2 y 26 de la mañana quería extraer grabar este gameplay y subirlo lo más rápido que pudiera gente traerlo al canal me hacía muchísima ilusión a este juego así que nada vamos al lío vamos a poner lo normal nada de hardcore esta demo está limitada a 60 minutos de juego solo se puede jugar con conexión de red no es posible guardar o cargar partidas ok mamá mía tengo todo el cuarto oscuro aquí donde grabo yo todo está oscurito solo una luz tenue ay 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 con lo viedoso que se yo para estas cosas tío nada ahí va voy a subirle un poquito el audio los audiculares mío aquí está un segundo vale creo que ahí estará bien vale cool uff vale aquí nos han puesto rose la hija de ethan ha sido secuestrada se busca su búsqueda le lleva a una extraña aldea tras a ver tras merodear sin rumbo durante un tiempo se encuentran con una anciana vale vale vamos bien en la vida y en la muerte damos gloria oh mamá hola que hace aquí es peligroso pero tú lo ves tío un rollo carabela es el poder que bien doblado está el español mamá mía yo veo esa vieja tío y me voy en diarrea señora no me asuste quien es madre miranda repica la campana señora no por favor vale mirar con el r ok caminar hostia me gusta esto como se ve tío un momento opciones en cámara creo que era datos de juego que idioma el hdr está encendido si la jugabilidad pantalla no pantalla el hdr sonido está bien idioma datos de juego también jugabilidad puede ser no cámara temblor de la cámara no voy a quitar el temblor de la cámara joder y aquí no nos bueno hostia tío dios interactuar aunque se necesita algún tipo de objeto vale chatarra examinar los objetos que puedes crear vale se puede crear cositas aquí una pistola puede ser se puede crear esto un cuchillo una pistola puede ser se puede crear esto un cuchillo equipar ok no voy a equipar a las que está equipada de hecho si es que está equipada vale tesoro objetos clave esto se puede fabricar me imagino también vale tengo un cuchillo o sea que la pistola un cuchillo y una pistola o pique saca la pistola necesito objeto aquí no puedo fabricar nada creo yo a ver munición tampoco aquí no se puede fabricar nada vamos para adelante correr vale interactuar ofrecemos estas cabras protectoras para proteger a esta aldea y a sus habitantes quien quiera que las rompa su cual quien quiera que las rompa sufrirá la ira de la madre miranda no muchacho no toques eso eso y tranquilo estoy mirando así por arriba tampoco me quiero tardar mucho porque si no supongo que lleva el castillo vale y por aquí a donde voy no quiero perder mucho tiempo interactuar selecciono objeto que objeto objeto clave a una llave vale bueno imagino que es una llave por la cerradura esa de ahí no me gusta mucho como se ve el apuntado pero bueno rápido mira eh aquí hay que poner cositas o que si necesito encontrar estos objetos me imagino para poder abrir estas cosas vale vale pues tendremos que echar un ojo aquí y mirar a ver si encontramos algo ok por allí estaba la vieja que vaya a sustar con la vieja esa hablando tío mamma mia dios usted se abrió esto tío mamma mia coger fluido químico vale osea la ambientación esta tiene que se me ponen los pelos de punta gente se lo juro abrir una cerradura fácil de que? de forzar pero no puedo forzarle en hacer nada con ella porque eso no lo hemos aprendido me imagino vale vale usted ese ruido y aquí no hay más nada ya eh vale ya está eso fue todo lo que hay aquí aquí no hay nada vale 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 uff me imagino que por aquí no puedo avanzar o eh no lógicamente que no por ahí fue donde salió la vieja que nos topamos que vaya susto medio la vieja esa tío y el por aquí cerrado por dentro por aquí no puedo entrar o no vamos a guardar la pistola como la guardo ni idea no se como se guarda la pistola y que fabrico con esto? polvora oh munición y esto son las dos cosas que tengo vale este por aquí no puedo interactuar con nada y no me he encontrado absolutamente nada aquí tío vamos a avanzar por aquí a ver que vola cerrado por dentro ok y por donde es la vuelta ahora esto ya lo hemos visto no tocar quien rompe una cabrita esa le va a caer la rabia de miranda arriba vale hay algo pero no puedo cogerlo no y ahora como avanzo aquí tío por aquí quizás sí señor voy a echar un ojazo por aquí atrás aquí se necesita igual lo mismo necesito algún objeto cerrado cerrado aquí también vale vale vamos a entrar a esta casa vamos a echar un miradito aquí adentro a ver que hay dios pero esta gente tiene todo esto lleno de algo esto es como una pequeña iglesia algo así relieve de la doncella vale tenemos uno objeto clave en el inventario aquí está me imagino que es para entrar a la iglesia esa y esto que es lo que es ver objeto clave del inventario ok vale cuando el desastre cuando el desastre se cierna sobre la aldea buscad los relieves uno está a cargo de la iglesia el otro lo tiene lucía lo unesco ok tenemos que ir a ver dónde está lucía lo unesco esto gente perdone usted está duro gente está muy guapo la ambientación si ven que cambio de palabras y cosas ya lo explicó otras veces en los vídeos voy a volver a repetir soy disléxico si no sé lo que es la dislexia pues jajaja vayan a google vale y aquí no hay más nada vamos esta es la misma puerta acá vale muy bien ambientado gente muy bien por lo menos esta parte está brutal esto que es sacos de harina que vale no sé qué se podrá hacer con eso coger herramientas y cositas pinga joder perdón gente por la palabra una mina tío he brincado en la silla ya ya empezamos gente vale gente perdón si perdón que no me gusta decirme las palabras munición vale ya está esto solamente tiene una munición y está abajo ok vale tiene uno solo puedo hacer munición de esto no tiene uno solo voy a cambiar de arma dios qué susto me ha dado eso tío ya brinqué se lo juro en la silla ya empezamos qué es esto pólvora y con la pólvora y esto ahora sí puedo fabricar algo seguro puedes crear objetos en el menú de crear objetos vale este vale tengo dos de pólvora y chatarra y como creo selecciona el objeto que quieres crear ya quiero crear esto porque no puedo crear no me deja crear tío porque si tengo dos de pólvora y dos de chatarra no sé no me deja crear ni idea harina tío que no empiezan a salir así de momento que da muchísimo miedo joder qué es esto ah para cerrar si quiero tirar esto ah mira que bien gente cool 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 el problema es que esto es una demo aquí no te van a estar explicando mucho las cosas no no venga no 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 tío por favor no 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 por lo que más quiera dios tío no empieces qué miedo tío no 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 qué es esto pólvora ay picho picho tío esto yo no puedo estar jugando este juego de no menos de noche gente qué miedo tío por aquí no puedo ir con el centro pólvora puedo fabricar más munición porque aquí yo voy a disparar como loco en te puedes crear objeto en el menú de que el 2 este navega aunque ya estoy aquí Crea objetos Ok, pero quiero crear y no me deja crear Ahora si me dejo Ahora si, ahora si Voy a echarle huevo Dios, que mierda Me estoy erizado, tío Sal, sal, sal No Miércoles Muere, bicho No muere, tío ¿Cómo mato esto? Planta, ok, hierba Esto es para hacer medicina Miércoles, miércoles Machete, tira un machete Venga, chapa ya Me va a matar, tío No tengo espacio más para atrás Para correr Estoy más muerto que Muertein, tío Tengo siete munición Dios, ¿cuántas balas se come esto? Pistuan, si no es da Yo decía que no puedo echar más para atrás Lógico si está Había un carro tras de mí Qué bastido Esto de noche no lo vuelvo a jugar Ni a palo Fuf, dejé crear munición Y la salud está destrozada también A ver ¿Por qué no puedo crear? Esto no lo acabo de entender He creado dos ahora ¿Y cómo consumo esto? ¿Para curarme? No sé ni cómo he brincado la valla Esta, tío De pura suerte Cierra la puerta ¡Ah! Mamma mía, tía Dios No, no, no Tranquilos No voy a haceros daño Solo me alegra ver a gente normal ¿Habéis visto a más supervivientes? No Están en casa de Luisa No responde Y la puerta está cerrada Calla, niña Es un forastero Mamma mía Debemos salir de aquí ¿Tu padre puede andar? No Un monstruo le atacó Se está desangrando Debemos ir a casa de Luisa Silencio Veré cómo entrar Quedaos aquí No ha querido No os mováis hasta que abra Parece que es el padre de la chica, ¿no? Vale, busca refugio para Luisa Espérate, espérate, papi Espérate que no sé Hay que echar un mirado aquí A ver si podemos coger algo aquí Que no sirva El viejo está bastante todo jodido Deja a ver si puedo crear Para curarme, tío ¿Cómo me curo? Aquí tengo dos medicinas Eso está equipado en algún lado ¿Me lo he tomado? No, no me he tomado nada Cerrar, ok Aceptar, mover Ordenar Ordenar Vale, aquí tengo que darle Usar Ok, y ahora Debe estar más Esto es el mapa, vale, vale Vale Miércoles Si ahora está más Mucho mejor Está verdecito Ok, quiero crear más munición ¿Puedo crear más? Selecciona el objeto Uno de uno ¿Por qué no puedo crear más? Crear objeto Aquí no me deja crear Si tengo dos ¿Será dos jodidos Lo que necesito? Munición Vale Como esto se necesita Algún objeto, tío Pero no sé No sé cómo crearlo, ¿no? Vale ¿Ves lo que puedo coger por aquí, oh? Si Baño, fluido, químico Para acá Vamos a cerrar, no Eso sí Ah, mira, mira, mira Hicimos un pequeño atajo Por aquí Vale, vale A ver las manos como se ven mojadas todavía De su cosecha arriba De nada Instalado Gran Turismo Spot No Espero Que ahí fuera seguro Eh ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero No hay nadie Ven Padre Ayúdame Ahora sí Tenemos que entrar A ver un segundo Voy a ver de nuevo Crear objetos A ver si es que necesito Dos dedos Vale Tengo dos de polvo Y dos de chatarra Así le doy a la X Selecciona el objeto que quieres crear Ese es él Ya lo seleccioné Y me imagino que es a la X Lo que hay que darle para crear Lo que no acabo de entender es cómo guardo las armas ¿Medicina puedo crear? A ver Medicina no puedo crear Y munición tampoco me deja Si tengo dos dedos ¿Cuánta necesita, tío? Ah, vale Aquí me está Que tonto Está aquí abajo Vale Cero Hierba Y una pocioncita Es un fluido químico Y en esto tengo Cero chatarra Ahora es que lo veo aquí Vale, vale, vale Cero chatarra Me lo marca abajo Si ven debajo donde dice Pólvora y chatarra Donde dice En posesión No había dado cuenta de eso Ahí te lo marca Tengo cero chatarra Y una pólvora Y necesito dos y dos Vale Sean capillas Sean capillas El otro que quisiera saber Es cómo guardar las armas, tío Aquí me protejo ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? No se puede entrar Ah, mira, acercarse Oh, la ambientación Me gusta un montón Deja de gritar Te oirán los monstruos ¿Quién es? Eh, eh Oh Relax, bro Calm down Mi padre se está muriendo No es mi problema ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo Vamos, esta gente Son nuestros amigos Venga, entrad Vení Por aquí Tú no eres del pueblo No No Soy Ethan 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 Por favor, haz algo útil y vigila Ethan, dije yo, ¿no? ¿A qué esperas? En inglés Ethan Bien Si Elena confía en ti Yo también Ok, mamá Como tú digas Guárdame aquí adentro Espera Voy a ver al resto Mamá mía Las casas están brutales Tío La ambientación está Terrorífica Interactuar Lisa Han vuelto a colarse Se han llevado más ganado No creo que consiga sobrevivir Sobrevivir al invierno Ernest Ha desaparecido No sabemos dónde está Es posible que Madre Miranda Nos haya abandonado Madre Miranda era como Podría decirlo así La que le cuidaba a este pueblo No es un dios Es como una Ahí no sé cómo no me sale la palabra Ustedes saben a qué me refiero Perdón, está busmeando por aquí Casa muy pobre, ¿no? Señora Hostia, qué ambientación Más guapa, tío Eh, eh, eh Oye, qué malagradecido El viejo, tío Son los que quedan De todo el pueblo Los que quedan Los que quedan No queda nadie Un pobre Inválido Una estúpida Llorona De mierda ¿Pero qué les pasa? Dejando entrar A un herido Y a un forastero Como si nada ¿Y esperas Que sigamos a salvo? No estamos a salvo Cada Desgraciado Ahí fuera Es carne picada Qué pesado Calla, subnormal A lo mejor A lo mejor te mando yo Para el reparto Bocas Deja de llorar Roxana Ya está bien Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo Qué tío Más asqueroso Tío Puede decirme Alguien ¿Qué coño Está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos Esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera Luisa Y Y tu marido Oye Lean No No Sigue fuera En algún sitio En algún sitio Fuera por ayuda Sí Sí Eso Ella quiere mantener La esperanza viva De que aún vive No Recemos Por él Por nosotros El borracho Ese que mal me ha caído Ven El viejo también Un pesadito No necesitábamos ayuda Dioses Oíd nuestra voz Juntos como uno En realidad Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro ser La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro Sacrificio Y esperamos La luz De la luna En la vida Y en la muerte Porfa Pero no hablan Al son Madre Miranda Madre Miranda Es como la protectora El espíritu protector De esta aldea No algo así Esta tiene una buena alma Esta señora Esta señora Se está transformando No tío Pobrecita No No Hacer Se ha transformado Gente Pobrecita Mismo mío No 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 Vámonos de aquí Pinga ¿Qué hago? Menos mal Que no tengo Puesto una cámara Gente Si llegan a ver La reacción Que he tenido Cuando el viejo Me cayó arriba Por poco me caigo De la silla Tío Dios Y la casa Se va a quemar Mi gente Se transforman No A ver Hostia que Como me está gustando Esto Tranquila Elena ¿En el carro Esto nos vamos O que? Camina esto A ver Que encuentro aquí Sí, sí Pero vamos a coger Escapa de la casa Sí, ya lo sé Estoy mirando A ver si encuentro Alguna munición O algo Una escopeta O más cosas Mamma mía Que susto Me estoy pegando Dios Abre aquí No hay nada Cerrucho Vamos a ver nada aquí Venga Tío El machetazo Que le ha pegado A la señora Gente Joder Con tan buena intención Ella Gente No, no Espera Te vamos a mirar Aquí Antes Que lástima Pobrecilla Ayudando a todo el mundo ¿No? Pobrecita Esto que Bro Coge eso Dinero Interactuar Coge el destornillador Coge el destornillador Del Del Llavero Si lo necesita Coge el destornillador Del Llavero Si lo necesita Bueno A ver si vamos Con el llave Que es esto Llave De la camioneta Vale Pues nos vamos En auto Creo yo Si a ver La llave Esto hay que mirarlo O que Ajustar posición ¿Cómo va esto? ¿Hasta hay que verle algo? ¿O buscar algo en esto? ¿Qué hay que hacer con esto? Joder Que no explican nada Aquí ¿Qué hago ahora con esto, tío? Ir a acercar Ajustar posición ¿Pero para qué? Necesito ajustar posición ¿Para qué? No entiendo ¿Qué tengo que hacer aquí, gente? Tío, no fastidie Aquí con un destornillador ¿Qué es esto que tiene metido aquí la llave? En el llavero Si, este es el destornillador ¿Y qué tengo que hacer? ¿Sacarlo? ¿Cómo? A interactuar ¡Mamma mía, gente! ¡Mamma mía! Pensé que no íbamos a ir en la camioneta Pero no Coger munición de escopeta Munición de escopeta Perfecto La escopeta, recarga Vale Todavía no sé cómo guardar De nuevo las escopetas Y estas cosas, ¿no? Este ya está todo Revisado, creo yo Pues nada Nos largamos de aquí Puedo interactuar con la Con esto Fue que me dijo que interactuara Si atravesáramos esta pared ¡Eh! Hierbita ¿Puedo crear algo? A ver cuánta hierba La que necesitaba Una hierba y una poción Si le doy Se creó Vale Ahora sí Vale Joder El fuego avanza rápido ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Ahora por dónde es la vuelta? Llave de la camioneta Destornillador Destornillador Ah, vale, 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 vale Y con el destornillador ¿Puedo abrir algo aquí? Quizás A ver, siempre no confundo Los controles, gente Perdón Estoy intentando ver Cómo es que se guarda la escopeta No, con esto me agacho Vale ¿Para qué? ¿Qué quería el destornillador? Para nada Coge el destornillador Del llavero Si lo necesita Vale Pero el destornillador Aquí no me sirve Para abrir nada ¿No? Me imagino que es Para alguna Más adelante Si encuentro algún cerrojo O algo Que igual me dejo Algún cerrojo aquí Pero no sé Venga, nos vamos En la camioneta Venga Aquí lógicamente Hay que usar La llave de la camioneta Sube Elena O Lisa No sé ni cómo se llama La chica Atrás Siéntala a tu lado Tú eres bobo Ah, no Es que no quieres Que se vayas a dañar Al salir por la puerta ¿No? Acelerar Mamma mía Se viene la casa abajo ¿Se ha virado el camion? ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿El fuego? No hay tiempo Va a explotar Todo el camion ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale Vamos a subir a la planta Arriba Vale Arriba Rápido O sea Me está encantando El juego Está muy chulo No hay que bajar Respirar Nunca Perdón gente No, no, no Vale Por la ventana Me imagino que hay que salir Esa es la salida Gracias a Dios Y ahora que La aldea está plagada De monstruos Ni idea No podremos con ello Son demasiados No, no, no No digas eso Te pondré a salvo Mientras busco a mi hija Creo que está en ese castillo No Allí no hay nada más Que sangre y muerte Y no quiero esperar Sola mientras Padre Que no es tu papá Tía Elena, no Ya no es él Créeme Elena Me están llamando Padre Espera 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 No Dios 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 No, 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 no No El mismo padre La va a joder El mismo padre La va a matar Elena Ven Elena Salva a tu hija Elena No, no, no Por favor Ven No No Tío Pobrecilla Ser Es que no puedo salvar a nadie Bueno, esto ya ha sido decisión de ella, bro Joder, pobrecilla Ya eso no es cuestión de nosotros La chica por virar Elena por virar por el padre Aquí parece que no hay nada que coger Viró por el padre Y lógicamente, ¿no? Joder, está muy, muy guapo el juego Bro Sal por de aquí ya Que estoy Cagado Bro Cálmate Cálmate, bro Vale Ah Ok Me imagino que tengo que ir por aquí, ¿oh? No, por ahí no puedo que hay fuego Y ahora como salgo Ah, por aquí Vale Vale, volvimos al principio ¿Dónde estábamos? Ok, aquí no hay nada Vamos a echar un ojo aquí a ver qué hay A usar el destornillador para abrir esto ¿Lo usamos? Sí Ah Mira, mira la otra piedra del castillo, gente Abre la puerta del castillo Ahí está, ahí está Ahora sí Tío, poder parar de pegarme, susto como loco ¿Quién es? Basta Madre Miranda Tío Ha matado al otro tío que estaba afuera, ¿recuerdan? Mamá mía, no Estaba mirando a ver si encontré el cadáver y tenía alguna escopeta o algo O él traía una escopeta, a ver si me da munición o algo Voy a mirar aquí a ver si con el destornillador se puede hacer algo con el pozo, pero lo dudo A ver No No hemos encontrado esa pieza todavía, vale Aquí no hay nada Vale, aquí era el castillo El cadáver desapareció porque era por aquí donde estaba Gente, estoy erizado de pie a cabeza, tío Tengo una pierna con todos los pelos de Dios Vamos a echar un vistazo aquí rápido a ver qué hay Mira, engranaje Munición de escopeta Vale, aquí es mi papa Eh, Jeroz, ponte la escopeta, bro Por si las moscas Que no quiero invento Y eso que no está oscuro, oscuro Que ha caído la noche negra aquí Que si no hay, mi madre Aquí había algo que pudiese abrir con el destornillador O que no podía abrir antes Creo que no Venga, vamos Tío, la... ¿Qué? Señora La muerte les ha visitado A la vieja no le voy a hacer nada Ni disparar, ni nada Que a mí no me ha hecho nada Vale, aquí había algo que coger No, esto era lo que me dijeron Que fuera allí Como ya no puedo hablar ni hacer nada Esto no se abre por aquí, vale Al pozo seguro no voy a poder interactuar con él tampoco Necesito esa manivela Como se llame, manigueta esa Vamos a salir por aquí Este es el castillo Donde deberíamos entrar Y ahí vamos cuarenta y tantos minutos de gameplay Esto no se como se abre Aquí había algo más que pudiese abrir No, la cabra que no la toque No le pase nada Creo que no Cerrado por dentro El pozo que tampoco va a pasar nada con él Y por aquí abajo No, no hay nada Pues nada Pues para el castillo, mi gente Que nos quedan diez minutitos Para aproximadamente un poquito más Ahora sí tenemos que poner aquí las cosas Estas ¿Por qué no las pone, tío? Vamos a volver loco, bro A ver Relieve del demonio Vamos a probarlo aquí Ahora sí La lógica si el demonio está aquí Ah, que tengo que ubicar ahora la cara del demonio Tío A esta hora hablando de tontería Ahí está bien No, pero déjala ahí, mi hermano Ahí está Y esto igual tengo que girarla Ah, sí Ah, sí Ah, ya si entraba aquí terminaba Ok, ok Siguiente que No, no, pero no me está dando muela Ya, ya esto lo sé Esto es la Esto es simplemente la 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 demo No puedo saltar esto Pues bueno, gente Creo que esta ha sido la primera parte En la aldea De la demo Rose, ¿dónde está? Rose es la hija de este señor, ¿no? Del que está, de Ethan Del que estábamos jugando Nada, gente Me ha encantado esta parte Treinta minutos hemos hecho No sabía que ahí se terminaba la demo Si entraba al castillo Si no hubiese dado una vuelta más por ahí A ver si encontrar algún detallito más Pero tampoco era motivo De alargar el gameplay Por alargarlo Por correr por ahí Como pollo sin cabeza Así que nada Espero que de verdad Le haya gustado, gente Muchísimas gracias A todos ustedes Los que se suscriban al canal Nada Vamos a terminar el gameplay por aquí Como siempre les digo Cuídense mucho Se les quiere un montón Chao, chao